Escribió con letras grandes, no con tinta sino con sangre, a lo largo de la historia. Y ahora viene a mi memoria lo que le dijo el más grande, héroe de la Segovia. Esta no la discutimos, nada más la defendemos, es que aquí ya no queremos injerencias de extranjeros. Pues nunca va a ser lo mismo, que habla única que uno de afuera, 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 pueda decir lo que quiera. Pero si estás en tierra rica, respeta mi bandera, la bandera azul y blanco, que no tiene ni una estrella. Por la que un día Andrés Castro con dignidad lanzó su piedra. Aquí todos los países tienen sus embajadores, y de muchos de estos señores no respetan la diplomacia. Que a muchos que con su arrogancia se abren en los corredores, allá de la Casa Blanca. Y es que si él quiere hablar, que se quite la embestidura, y verá que poco dura. Su estancia en esta tierra, no estoy hablando de guerra, nada más decir, que hable miércoles, pero afuera, 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 pueden decir lo que quieran. Pero si estás en tierra rica, respeta mi bandera. La bandera azul y blanco, la bandera azul y blanco, que no tiene ni una estrella. Por la que un día Sandino en árbol, la roja y neira, afuera, afuera, pueden decir lo que quieran. Pero si estás en tierra rica, respeta mi bandera. La bandera azul y blanco, la bandera azul y blanco, que no tiene ni una estrella. Por la que un día Sandino en árbol, la roja y neira.